Hola amigos, vamos a ver sobre la siguiente matriz inversa que vemos en pantalla. Nos la ha enviado nuestro amigo Elvis a través de www.mister5.es. Hemos resuelto ya matrices inversas, hemos utilizado sobre todo el método de Gauss-Jordan, ahora que recuerde en algún vídeo lo podéis poner en Mr. 5 Gauss-Jordan y veréis cómo resolver este tipo de matrices inversas. Vamos a hacerlo ahora por otro de los métodos que existe y es que nos dice que la matriz inversa se puede calcular como 1 partido del determinante de A por una conjunta de la matriz traspuesta. Entonces vamos a ir viendo todo esto. En primer lugar hay que calcular el determinante. El determinante lo podemos hacer rápido. La matriz principal es 5 por 5 es 25, con signo menos. Ahora 5 por menos 4 por 0 es 0. 3 por 3 es 9. La matriz secundaria es 0. 5 por 5 es 25, más fácil de multiplicar, por 3 es 75, menos con menos es más. Y luego tendremos por aquí 3 por 5 es 15, por 4 es 60, menos 60. ¿Vale? Pues hemos terminado, si no me equivoco. Aquí tenemos 15 positivos, que con esto se quedan menos 10 positivos, el determinante queda menos 1. Vamos a repasar de nuevo. Son 50 menos 10 menos 1. Está correcto. Tenemos ya el determinante de A. Vamos ahora ya con la traspuesta. La traspuesta que será. Bueno, esto lo hacemos rápido. Es menos 5, 3, 0. 5, menos 1, 3. Y 1, menos 4, menos 5. Ahora, vamos a juntar la traspuesta. Ahí está. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a poner por aquí. Vamos primero el primer elemento, menos 5. Vamos a irlo haciendo así. Entonces, este determinante que tenemos aquí que será más 5, más 12, que es 17. 17 lo vamos a poner por aquí. Ahí está, 17. Ahora, el segundo elemento será, aquí lo tengo, hay que ponerle un signo menos, porque está en posición en par 2, más 1, y será 5 por 5, menos 25, menos 3, será menos 28, menos 28, pero hay que ponerle un signo en menos. ¿De acuerdo? No, menos 28, con el signo menos, perdón, menos con menos es más, 28. Ahora vamos a esta posición de aquí, con lo cual nos quedará el determinante de esto de aquí, que sea 5 por menos 4, que es menos 20, correcto, y más 1, 21. Bueno, 21, no sé si lo hemos hecho bien, es 5 por 4, 20. 5 por 4, menos 20, perdón, más 1, es menos 19, como está la posición. 3 más 1, par, lo dejamos en menos 19. Muy bien, vamos con esta posición de aquí, y tendremos el determinante 3, 0, menos 4, menos 5, que será menos 15. Esta posición sí que es impar, con lo cual será más 15. Ahí está. Vamos con la posición central, nos queda el determinante de menos 5, por menos 5 es 25, y aquí tengo un 0. 25 en posición par, no cambia el signo. Vamos con este de aquí, tendré el determinante de menos 5, menos 4 es 20, menos 3 es 17, y ahora este sí que se le afecta el signo, porque es cuestión de un par. 7, ahí está. Vamos ya con este de aquí, tengo 3 y 3 ya cada vez de 0, 3 y 3 es 9, 9 en posición par, no le afecta el signo. Vamos con este de aquí, esta posición de aquí tendremos menos 5 por 3 es menos 15, le afecta el signo, por lo cual será 15, y ya por último, menos 5 por menos 1 es 5, menos 15 será menos 10, y no le afecta el signo. Ahí está. ¿Vale? Bueno, si tenéis, Elvis, si tienes dudas, tenemos teoría, la teoría de matrices, el tutorial de matrices de Mr. 5, lo puedes ver en listas de función, viene todo esto explicado. Aquí vamos a resolver tu ejemplo en concreto. Y ahora, bueno, pues ya estamos en disposición de resolver, a menos 1 será 1 partido la inversa, que es menos 1, y por esta matriz. Con lo cual, bueno, realmente es cambiarle a esta que hemos sacado aquí, el signo. Con lo cual, menos 17, menos 28, más 19, menos 15, menos 25, más 17, menos 9, menos 15, más 10. Entonces, ya sería la matriz inversa, hemos terminado, por supuesto, siempre recordamos, para ver que lo hemos hecho bien, habría que multiplicar lo que hemos obtenido por A, y eso nos debería salir la matriz identidad. ¿De acuerdo? A por A por la inversa, esto debe ser la matriz identidad, es decir, 1 se la haría la otra. Si eso sale, es que hemos hecho el ejercicio bien. Bueno, aquí hemos terminado. Ya digo, ahí ponemos Mr. 5 matrices, se puede ver en el tutorial, con más detalles, y también este método en concreto. El otro alternativo sería el de Alvaro Jordan, que se podría obtener, podríamos obtener el mismo asunto. Bueno, Elvis, esperamos que haya sido de utilidad. No dudas en contactarnos, si tienes más dudas. Hasta la próxima. Bueno, vamos a ver.